bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre libertad versus junior por la partida de vuelta de los octavos de final de la copa sudamericana 2021 los invito a suscribirse activa la campanita y dale me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para libertad empezaría el encuentro queriendo mentalizarse en buscar su autoridad su juego su impetu para que empiece a mentalizarse en querer buscar el partido querer ser más rápido que el rival en cuanto a pulidez de juego luego en el segundo tiempo van a querer tener más autoridad en el juego querer tener más energía más impetu pero van a finalizar el juego queriendo ir por el sendero de la victoria en cuanto a junior empieza el encuentro queriendo tener un buen equilibrio en la cancha tanto el ataque como el defensa queriendo trabajar mucho en su forma de jugar en su forma de ver el partido en la cual van a dejar echar a la suerte el resultado en la que quieren demostrar su juego en la cual quieren iniciar el segundo tiempo con un buen y con prosperidad en el juego queriendo materializar todo aquello que quieren jugar pensando más en la copa que para poder clasificarse en la siguiente ronda y va a ser un partido muy peleado puede que gane juniors pero por diferencia de los goles visitantes del partido ida puede que pase libertad ahora lo voy a confirmar con el otro mazo de tarot para ver si me confirma o no esta lectura de tarot partido que se jugará este próximo miércoles 21 de julio en paraguay partido muy entretenido en el partido de ida en la cual terminó 43 a favor de libertad bien para libertad empezar el encuentro estando un poco más renovado va a salir un poco más de querer jugar un poco más deliberado teniendo un poco mayor de pasión de un poco más de caso al entrenador para que no se salgan de sus casillas y terminen en el segundo tiempo empieza en el partido mejor dicho queriendo dominar al rival y poder suplicar al árbitro para que termine lo más pronto posible debido al que puede favorecer el resultado final en cuanto a juniors empiecen el encuentro dándolo todo desde el comienzo del partido queriendo trabajar mucho en su juego en su forma de jugar para que no sea el dominado sino el dominante queriendo empezar el segundo tiempo con tener más afinidad en el juego finalizando el juego tratando de tener un mayor claridad en el juego y haciéndole más caso al técnico que a su forma de jugar puede que gane juniors de pasaría libertad debido a la partida de ida esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en la próxima adiós